Muchas gracias, Vanessa, porque vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de una muestra realmente espectacular que se ha hecho en el departamento de Valle Fértil y que nos va a contar la artista Plástica, la señora Sonia Parisi, que está con nosotros, porque además han expuesto a los artistas Gustavo Pérez, Mireia Paredes, del departamento de Valle Fértil, y Julio Carrizo también, gente muy profesional y talentosa que ahora vamos a hablar. Sonia, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Sí. Bueno. Querido estar acá con vos. Por supuesto, bueno, muchas gracias. Yo también, y de hablar de cultura, y de que nos cuente fundamentalmente cuál es la experiencia que vivieron en Valle Fértil en el transcurso de la semana, porque se ha llevado a cabo una muy linda exposición. La verdad que sí, ha superado las expectativas que teníamos. Bueno, todo esto surge a partir de una invitación de Gustavo Pérez para reunirnos, armar un grupo junto con Julio Carrizo, más conocido como Rudy, Rudy Carrizo, y trabajar la temática local, abordar la temática del lugar, y hacer una travesía empezando por distintos municipios de la provincia de San Juan. Y si nos gustaba la experiencia, si nos sentíamos bien, ver de trascender las fronteras de San Juan y, bueno, viajar a otras provincias con nuestra forma de expresarnos, que es la pintura, que es el arte. Ya a esta altura, yo, viste que uno se va poniendo mañoso, se va poniendo mañoso y miedoso. Bueno, le dije que sí, y Rudy también, porque somos todos ya veteranos de las artes, y nos ha ido tan lindo. Qué lindo, qué lindo. Que estoy celebrando esa invitación que nos hizo Gustavo, la iniciativa de Gustavo, y, bueno, y alegrándome de haberle dicho que sí. Así es que hemos armado un grupo que se llama Art por Tres, y este proyecto se llama Travesía Pinta tu Aldea. Pero además, he visto fotos, he visto algunos videos, la participación de los pequeñitos, de los chicos. Qué bonito eso. O sea, es que, bueno, por supuesto, agradecer a las autoridades del lugar de Valle Fértil. Karina Herrera, que es la directora de Cultura, muy amable, muy profesional. Y el intendente Mario Riveros. Nos han acogido con calidez, con mucha consideración, poniendo en valor lo que son las expresiones de la cultura y de la cultura local, ¿no? Que por ahí uno tiende a mirar siempre afuera, y parece que lo de afuera fuera más importante. Seguro. Porque viene de afuera, nada más. Sin darse cuenta que el talento también está acá en la provincia de San Juan. Pero por supuesto, por supuesto, ¿no? Y más cuando se habla de pintura, bueno, vos de pintura sabés un montón. Vos tuviste la herencia de tu padre, yo siempre lo digo, Armando Parísí fue un genio de la pintura, fue realmente un maestro, y seguramente los genes van en la sangre. Ojalá, gracias por ese recuerdo tan amoroso. Sí, 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 lo recuerdo con mucho cariño, Armando. Sí, yo heredé de mi papá el amor al arte, y bueno, le agradezco muchísimo que me haya, no sé, a lo mejor sin querer o sin intención, me haya introducido en este mundo de la cultura, del arte y de las artes visuales, porque mi papá también era muy amante de la literatura y de la música. Acordate que él tenía un programa radial. Sí, sí, por supuesto, locutor también. Locutor de radio, sí, y ha tenido programas radiales que uno se llamaba Claroscuros del Tiempo y otro El Andamio en la Construcción de la Cultura. Claro, qué lindo. Y bueno, yo tengo grabados algunos de esos programas. Esas influencias, ¿viste?, nos han marcado. Hay que decir que don Armando Parisi, a quien recordamos permanentemente, era un retratista excelente. De hecho, los cuadros de los gobernadores que están en la Casa de Gobierno fueron hechos por él. Hasta, obviamente, el momento que falleció, que creo que fue el último del doctor Rojas, ¿me parece? ¿Puede ser? Creo que sí, que el último fue el del doctor Rojas. Bueno, un maestro de la cultura. Pero volviendo a lo que fue el departamento de Valle Fertil, bueno, el balance ha sido positivo y ahora a comenzar a recorrer los departamentos. Muy positivo. Bueno, allá participamos en la muestra con una referente del arte local que se llama Mireya Paredes. Ella es también artista visual, artista plástica, pintora y tiene un taller de niños, taller de artes para niños y con ellos hemos compartido la exposición. Así es que, bueno, hemos adoptado como cábala la iniciativa de exponer junto con algún taller de niños locales por los municipios donde vayamos transitando esta travesía. Bueno, la temática de recorrida de los municipios va a ser siempre la misma, las mismas exhibiciones, los mismos cuadros o la idea es mostrar de acuerdo a la cultura individual de cada departamento, a la historia artística de cada departamento. Nosotros estamos, la travesía se llama Travesía Pinta a tu Aldea. Sí. Lo que nos vincula, además del amor al arte y además que los tres nos dedicamos a la pintura. Sí. Yo soy la única acuarelista de los tres porque tanto Rudy como Gustavo pintan al óleo. Ajá. Pero la temática que nos vincula es la temática de lo local, ¿no? Por ejemplo, las fiestas patronales, la fogata de San Pedro y San Pablo, las peñas, los carnavales, la siesta, yo tengo una pintura que se llama La siesta, bueno, el mate, estas cuestiones locales. Siempre la gente que se dedica a esto sabe que el cúmulo de obras que uno tiene va variando porque van saliendo compromisos y o uno las vende o uno las dona. Entonces, hay un recambio normal, natural que sucede con el acervo de obras. Eso puede hacer, por supuesto, que las obras no sean siempre las mismas las que vamos a exponer en la travesía. Pero sí la idea es la misma, que hablar de nuestra tierra, hablar de nuestras costumbres, de nuestras creencias, poner en valor la cultura local. ¿Ya se tiene el itinerario de recorrida de departamentos o eso se arma de acuerdo a algunas cuestiones? La próxima muestra es en Ixchigualasto, ahí cerquita. Por supuesto, siempre estratégicamente buscamos algún municipio o algún lugar que esté cerca. Entonces, como estamos en Valle Fértil, la próxima es Ixchigualasto. Sí están ya hablados los municipios de Rawson, de Chimbas, en Hachal. En Hachal vamos a terminar el año porque Rudy es jachallero y él quiere que para la fiesta de la tradición estemos allá. Claro, para noviembre. Para noviembre. Así es que no sé si en noviembre o nos quedará algo para diciembre si es que no estamos muy cansados. Bien. Y continuamos la travesía después de las vacaciones. Y la cantidad de días, digamos, el tiempo siempre son más, de exhibición unos 10 días, 15. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas, 15 días porque es mucho trabajo armar una muestra. Eso no solo para la experiencia que estamos viviendo nosotros, sino en general cualquier persona que se dedica al arte sabe que armar una muestra es mucho tiempo de trabajo primero pintando o acondicionando los trabajos que vos vas a exponer. que en el caso de ser una colectiva como somos nosotros una muestra de tres bueno, es un promedio de siete obras cada uno siete obras de en el caso mío de gran formato. y después todo lo que es la logística, ¿no? Porque tiene un trabajo previo a una muestra, un trabajo de acuerdos con qué artistas locales vamos a convocar porque no es nada más que ir nosotros a exponer lo nuestro, sino establecer un diálogo o un vínculo con el arte local en este caso ha sido muy bonito porque nos ha acompañado en la muestra Mireya Paredes que fíjate que ella es mexicana es una artista mexicana que se enamoró de un vallisto y entonces se vino a vivir al valle y se quedó en el valle y dicta clases de pintura y bueno, y de cerámica creo también a niños y adolescentes al menos eso es lo que me acuerdo lo que recuerdo haber conversado con ella y entonces nos acompañaron con los niños en esta exposición que a mí me pareció fantástico me ha parecido muy simbólico de muy buena energía porque este es lo que es el alma de los chicos tanto así que como te comentaba recién vamos a adoptar como cábala porque nos ha ido muy bien vamos a adoptar como cábala en cada aposta que hagamos de esta travesía la participación de los chicos de algún taller de niños para ir terminando Sonia me parece que en San Juan tenemos un gran desarrollo de lo que es la cultura del arte de la pintura ¿me equivoco? no no te equivocas para nada San Juan ha trascendido las fronteras no solo de las fronteras de las provincias sino del país del país bueno, hemos hablado de mi papá pero también podemos hablar de Mario Mario Pérez el hermano de Gustavo y como Mario de Eduardo Esquivel nosotros tenemos referentes muy importantes que han salido de San Juan han trascendido las fronteras de la provincia al país y del país al mundo ¿no es cierto? tenemos referentes muy importantes bueno no no quiero pecar de olvidarme de nadie por eso no los nombro pero pero yo estoy muy agradecida de los maestros que he tenido en acá en la facultad de filosofía humanidades y artes de la universidad nacional de San Juan muy agradecida he tenido la experiencia de salir afuera también soy egresada de la universidad nacional de Chile como magíster en artes visuales y he tenido profesores de otro país y muy buenos también estoy muy agradecida pero nosotros no tenemos nada para nada nada de que sentirnos menos para nada nosotros tenemos que estar orgullosos de la formación de la universidad nacional de San Juan de la universidad estatal pública y gratuita o sea yo estoy eternamente agradecida así es que bueno ojalá que que siga por mucho tiempo más siendo estatal pública y gratuita y le dé oportunidad a la gente de bueno si bien no recibir si a lo mejor algunos no alcanzan a recibirse o deciden no hacerlo pero si pasar por ahí y seguro al menos que tengan las posibilidades al menos tener las posibilidades así es Sonia como siempre un placer hablar con vos va a ser la primera de muchas veces porque vamos a estar comentando siempre permanentemente con vos con Gustavo con Carrillo con todos los los muchachos esta exposición esta cultura que presenta la provincia de San Juan en todos los departamentos así es es un placer el placer es mío muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias Sonia Parisi una de las artistas plásticas que tiene la provincia de San Juan en la exposición en todos los departamentos ya hemos hablado de Valle Fértil y vamos a seguir hablando en un tiempo nada más ahora seguimos en dinámica Vanessa Olivares ¿está sola o acompañada usted? estoy con el mejor compañero que pueda ver en Dinámica Magazine perdón ¿ah sí? casi me saca la nariz un cariño violento es Charly Ramos buenas tardes ¿cómo estamos Charly? muy bien ¿y las palmas? de todos arriba las palmas las palmas ay pero ¿por qué le pones palma y a Mino? bueno compañera vamos rápido que tenemos mucho mucho material que te veo así como como muy canchero ¿estamos para desfilar o no estamos para desfilar? ¿ah? ah 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 vamos porque tenemos sorteos tenemos sorteos vamos con el primero el primero nos vamos ya a verlo Valentino Merlo en el complejo de la superior pero ya los que manden mensaje ya 264-4303-73 se van con los códigos que les vamos a regalar al...